A lo mejor te estás preguntando que cómo es que ahora me pongo a hablar de ropa, de moda y estas cosas, ¿no? Pero te déjame que te cuente, porque claro, es que llevo callada demasiado tiempo y... ¡Y me daba cosita! No, me daba cosita no. El tema está en que no había relacionado esta pasión mía y este tantos años de bagaje que yo llevo con la moda con contarlo. No sé, mira, cosas que ocurren, cosas de la evolución al final, porque no soy la misma que hace un año, dos años, cinco años, veinte años, ¿verdad? Ahora, es que llevo metida en el mundo de la moda y apasionada por ello desde que tengo 16 años. ¡Guau! Se dice pronto, ¿verdad? Porque aparte, adivinas de qué edad, de qué franja de edad soy, ¿verdad? Vale, pues llevo más de 40 años en el mundo de la moda y no sé por qué no se me había ocurrido hablar, ¿vale? Pero ahora ya sí, es que tengo muchas ganas de contar muchas cosas al respecto. Entonces, como experiencia palpable, para quien necesite experiencia palpable, exacto, llevo trabajando en el mundo retail desde los 16 años, en las tienditas. A ver, quien sea de mi quinta se recordará de las galerías Puerta Ferrisas. Ahí empecé con 16 añitos. Vale, para hacerlo breve, porque si tengo que contar toda mi historia de estos últimos 40 años, pues igual nos tiramos aquí haciendo reels hasta el año que viene. Haciendo corte, ¿vale? Luego, entre los años 92 al 95, tuve una lencería de mujer, bueno, de mujer y acabé teniendo también calzoncillos de hombre. Ese fue mi primer emprendimiento en el año 92. Luego estuve trabajando durante 10 años para multinacionales francesas de la moda retail. Y luego emprendí con el tema de las terapias naturales, que son mi hobby maravilloso, que en un momento dado de mi vida quise convertir en mi forma de vida. No acabo de cuajar, no me acabé de sentir exactamente bien. Y volvemos a mi expertise, al tema de la moda. Gracias.